El Partido Socialista, como además dicen todas las encuestas que hemos conocido hasta ahora, pero que está bien atestiguar el CIS, sigue en cabeza, aumentando su diferencia con el resto de partidos políticos. Estamos a más de 10 puntos del siguiente partido. También deja claro que hay una pelea en las derechas por ver quién encabeza precisamente ese puesto de primer partido de la derecha. Es que la fidelidad del voto hacia nuestro espacio político ha crecido, ha crecido sustantivamente, creo que han sido más de 10 puntos y eso es siempre una buena noticia. Esa estrategia de crispación en la que llevan instaladas ciertas derechas o las derechas en España en estos últimos por lo menos tres o cuatro meses desde la moción de censura no está funcionando y el electorado no está respondiendo positivamente a esa estrategia. Este CIS sigue siendo una broma en manos de Tezanos, en manos del Sanchismo y sería una broma si no fuera porque es una broma pagada con dinero público, porque es una broma pagada por todos los españoles que tenemos que pagarle la estrategia al señor Sánchez, al señor Sánchez que ha ocupado las empresas públicas, que ha ocupado los organismos públicos y que ha ocupado también el CIS. Con estos resultados tan fantásticos para el PSOE y para el Gobierno, pues creemos que al señor Sánchez le debe faltar tiempo en este momento para convocar elecciones y creemos que si no lo hace de manera inmediata es porque no se los cree ni él. Y además, una vez más, el PSOE nos muestra su habitual utilización partidista de las instituciones, convirtiendo el CIS en una especie de agencia de publicidad electoral y dañando además la credibilidad de una institución solvente.